Muy autónomo, persistente, la lucha, la esperanza, libertad de expresión. Agua, Agualó. Agustín, y no me acuerdo el apellido. Agustín, bueno, ¿tenemos un Agustín? Agustín Agualó. Agustín Agualó, Agustín Agualó. Quedé súper aterrado, por algo así como una traición, pero pues ya después me di cuenta que no quedaba un guerrero, y después nos defendía todo. Pues me llamó la historia que era como, era persistente y tenía mucha esperanza. Lo que vamos a hacer ahora es que a cada uno le vamos a dar una máscara y cada uno en esa máscara va a dibujar a su Agualongo. A mí me encantan las Catrinas, uno. Me parece que una Catrina es el espíritu muerto de alguien recordado. Entonces, para mí, Agustín Agualongo es alguien que uno debe recordar. Agustín Agualongo siempre va a estar en nuestro corazón. El hecho de saber que uno va a morir no es fácil. Nos dijeron que debíamos inspirarnos en cómo imaginábamos a Agustín. Yo me inspiré en el mensaje de igualdad. Todos somos iguales, sin importar de dónde vengamos. Yo lo pinté con colores tanto vivos como oscuros, entre comillas. Pues, usé como el azul para demostrar la libertad, lo que él luchaba. Rojo, naranja y amarilla por la guerra que él peleó. Y una combinación entre esos cuatro, yo lo veo como una Agustín Agualongo. El morado, esta parte de aquí, el morado, que es la mayor parte que pinté, que era la persistencia, que él tenía mucha persistencia. Y la parte verde que era como la esperanza que él tenía y que tuviéramos libertad. Me gustaría llevar a un grupo de personas a un objetivo el cual todos queramos. Me gustaría luchar por mis derechos, luchar por la libertad y sí, defender lo que uno quiere.